¿Quieres añadir subtítulos animados, llamativos y vistosos a tus vídeos y shorts de YouTube con un solo clic de manera rápida y sencilla? CapCut es un editor de vídeo gratuito para móvil que también tiene su versión para ordenador. Sus herramientas de inteligencia artificial para añadir subtítulos son en lo que nos centraremos hoy mismo, pero si quieres saber más sobre este editor déjamelo saber en comentarios y haremos más tutoriales explicando todas las funciones que tiene. A continuación te mostramos una demo de cómo añadir subtítulos a tus vídeos con CapCut. Primero, deberás subir el archivo de vídeo al que le quieras añadir los subtítulos. Una vez importado, clica en él para añadirlo a la línea de tiempo del editor. Ahí desplázate hasta la opción de subtítulos. Si estás en el ordenador se te desplegará una pestaña con cuatro opciones, subtítulos automáticos, subtítulos manuales, cargar archivo de subtítulos y letra automática. Sin embargo, si estás desde el móvil directamente se te desplegará la opción de generar subtítulos automáticos. Yo te recomiendo que en ambas opciones, tanto móvil como ordenador, cliques primero en el botón azul de generar y a partir de esos subtítulos automáticos que te ha creado CapCut, los edites a tu gusto. Para editarlos desde el ordenador deberás fijarte en la parte derecha de tu pantalla. Ahí te aparecerá un recuadro blanco con opciones para editar los subtítulos. En Predefinidos encontrarás diferentes estilos de subtítulos cambiando su color. Y en Plantillas encontrarás los subtítulos con animaciones de movimientos ya aplicadas. Si quieres agregar tú mismo las animaciones de movimiento de los subtítulos tienes la opción más abajo en la pestaña animación con las cuatro opciones de entrada, salida, bucle y subtítulos. Recuerda pulsar la opción de aplicar a todo para que la animación se añada a todos tus subtítulos. En el móvil después de pulsar en generar tendrás que clicar en estilo. Aquí te aparecerán algunas opciones más que no están en el ordenador como la opción de efectos o burbuja. Al ser un editor de móvil siempre tendrá más opciones en móvil o celular que en el ordenador, pero poco a poco implementarán las mismas funciones para la gente que quiera editar desde el ordenador. Recuerda pulsar en aplicar a los subtítulos automáticos para que los cambios que hagas se generen en todos los subtítulos. Y así de sencillo, si hay alguna rata, simplemente clica en el subtítulo para editar el texto y una vez terminado tu vídeo solo tendrás que exportarlo. Fácil, ¿verdad? Ya comenté en este otro vídeo que te dejo por las tarjetas, pantalla final, descripción y comentario destacado los tipos de ideas que existen. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.